hola amigos miren ya están los turistas que llegaron a cimití bañándose miren los ahí obsérvenlos ahí se tiró un neoyorquino por primera vez en la ciénaga de cimití se están bañando no se vayan tan lejos esto es lejos no, ahí es cerca, ahí es bien por el fondo se siente fría, ahí está acá está el otro vamos a ver, pilas, pilas, tengo miedo, por qué tienes miedo, de qué, hay monstruos, de qué, monstruos, tiburones, anacondas, anacondas para el lado de allá, cangrejos largos, tampoco para el otro lado, eso de aquí no, no hay nada, a ver, estoy muy tímido, nervioso mi cuerpo, vaya métase, ronqué anoche, no ahí está, estamos pendientes de que se lance el neoyorquino para ver, pero no quiere a ver, quítate esa pantaloneta y tírate, ahí está, mírenlo cómo se desviste el hombre con la fama, mírenlo con cuidadito, acuérdense que hay peñones abajo ahí está sí vamos casi dos minutos observándolos sí